¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 4 versículos del 38 al 44. El Evangelio de hoy nos relata la curación de muchos enfermos y la liberación de endemoniados por parte de Jesús. Pero hay un detalle muy bonito que pone San Lucas, y es que Jesús imponía las manos sobre cada uno de los enfermos. Esto nos muestra que el Señor se fija en cada alma en particular. No hace una curación masiva, general, sino que va uno a uno. Y así es Dios con nosotros. Él nos ama de una manera personal. Cada uno de nosotros es único para Él. Él conoce la historia de cada uno, y aquellas cosas que nosotros no le hemos contado nunca a nadie. Aquellas heridas que llevamos en lo más profundo y que a veces no queremos ni tocar. Aquellas ilusiones o sueños que abrigamos en nuestro corazón y que no nos atrevemos a decírselos a nadie. Aquellos pecados que hemos cometido y que nos avergüenzan y que llevamos arrastrando por años. Y no solo conoce todas esas miserias nuestras, sino que quiere sanarlas. Pero tengo que acercarme a Él y dejarme tocar por Él. Muchas veces no sanamos porque huimos de Él o porque no nos acercamos. Qué bueno sería que nos pusiéramos algún día delante del Señor, en soledad, en intimidad con Él, quizás en alguna iglesia, frente al Santísimo, o en nuestro propio cuarto, y nos dejáramos curar por Él. Hacer como hacían estos enfermos, simplemente ponernos delante del Señor y dejar que Él imponga sus manos divinas sobre nosotros y nos vaya sanando. Eso es la oración, ponerme delante del Señor, mi alma y Dios, Dios y mi alma y nadie más. Y poner delante de Él todo aquello que me hace sufrir o lo que anhela mi corazón. Contárselo, dejar que Él lo vea tal como es, sin tapujos. Eso lo hacía Santa Laura Montoya. Se ponía delante del Señor y dejaba que Dios la mirara. Y esa mirada de Dios tiene el poder de transformar, de sanar, de santificar. Pero es que nosotros queremos que lo haga de inmediato, el primer día que vamos a Él. Y no, Dios trabaja en el tiempo. Pero te aseguro, hermano, que si separas un espacio de tu día para estar con Él, todos los días un ratito, sin que te des cuenta, verás como poco a poco el contacto con el Maestro te va cambiando y sanando. Es imposible acercarse a Dios y salir de su presencia iguales. Es como pretender meterse dentro de una hoguera y no quemarse. Pues más imposible es acercarse a Dios y quedar indiferentes. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe a estar delante del Señor. Que nos enseñe no sólo a hablarle y a exponerle nuestras necesidades, sino también a escucharle y a dejarnos transformar por su amor. ¡Gracias!